Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es el kit para lectores de Summer de Onix Editorial y vamos con el vídeo. Bueno, vamos a abrirlo. Este era el pack de tres libros. Teníais la opción de un libro, dos libros o tres y luego un montón de cosas. Bueno, viene preparada así y voy a iros enseñando. Por una parte viene una fundita para libros, muy veraniega, es de Mimo Books, lo podéis ver aquí abajo, pues con vans, con tablas de surf, palmeras y por dentro está muy bien forladito, la verdad. Vamos a ver qué más cosas. Hay una tote bag. Es Leo luego existo, está genial. Además muy bien esto largo para poder llevarlo colgando. A ver, aquí creo que viene uno de los libros, que viene así preparado. Bueno, los libros los podrías escoger tú, así que ya sé cuáles son. Creo que viene con más cosas. Es el libro La Matanza del Cerdo, que es unos relatos tipo thriller. A ver, me lo pongo aquí. Y viene con esta fichita, con todos los autores. Este marca páginas. Y luego viene esta libretita. A ver, por aquí. Que creo que era para todos los que pedían este libro, fuera en la casita o no. Es así, viene aquí con un boli. Y nada, por dentro es muy sencilla. Pero está genial. A ver. Luego hay una velita. Que es de 100% soja. De Fire and Favourite. Kid Summer para lectores. Que creo que era de melón y algo. No sé, me huele como muy dulce. A ver, luego viene esta libretita para hacer listas. Son todas iguales. Viene este marca páginas metálico de una pluma. Y a ver, tiene dos libritos aquí. Uno de ellos ya lo había leído hace tiempo. Es la Casa de los Artistas de Ainsana y Rodríguez. Pero lo había leído en digital y lo quería en papel. Y luego el otro es Penumbras, donde duermen las pesadillas de estos cuatro autores. Que son unos relatos de terror también. Me lo pongo ahí. Y viene esta postal. Y el marca páginas del libro. Y bueno, hasta aquí este unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusta. Suscríbase a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.